Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vibarica Talks, quiero agradecer puntualmente por la receptividad del episodio anterior con la doctora Canelotto, hoy en un nuevo formato como les contaba, donde estaremos entrevistando, un poco entendiendo la experiencia de figuras de la medicina hiperbárica y hoy justamente nos acompaña el doctor Ali Yacel, Ali es el director de Unibarica y digamos nos acompaña para hablarnos un poco de este centro de tratamiento ubicado en la Florida, Estados Unidos. Hola Ali, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fabricio, muchas gracias por la oportunidad y es un privilegio y un placer estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias a ti por acompañarnos y por aceptar la invitación. Bien, Ali, un poco queremos entender tu experiencia y cómo comenzó todo en esta trayectoria con Vibarica y en la medicina hiperbárica. Para comenzar primero, me gustaría que nos cuentes acerca de tu formación, de tu trayectoria y cómo hoy estás trabajando en Miami. Exacto, soy cubano, estudié medicina, me gradué en el año 1999, es decir, de formación soy gastroenterólogo, tengo dos posgrados, es decir, en enfermedades hepáticas y ahí es que empiezo a conocer lo que es la medicina hiperbárica con aquellos pacientes que manejamos pre y post trasplante. Es decir, se usaba en Cuba, es decir, claro, con las cámaras antiguas que venían de la ex-URS, ahora Rusia, es decir, de esas cámaras que parecían unos tanques, que sí, con altísimas presiones, pero bueno, fueron los primeros pasos míos en conocer toda esta terapia. Luego me mudo a España, donde termino posgrado, que sí, que estaba haciendo enfermedades hepáticas y ahí da la casualidad que en el hospital de la FED, en el servicio de oncología veo una de las cámaras de biobárica de Revitalele que estaba inmersa en ese tiempo en un ensayo clínico. Entonces, me pareció fantástico por lo moderna que ustedes habían, y por lo accesible que habían hecho todas las tecnologías comparando con las cámaras tradicionales y ahí quedé prendido. Luego, decido por muchísimos familiares venirme para Miami y en Miami, antes de empezar la residencia, es decir, quería hacer un negocio y pensé, es decir, que sinceramente aquí todavía falta un manejo integral. Ahí vimos la brecha en el cual se lo presentamos al director médico y ejecutivo de Univida Medical Center, el doctor Orlando Rodríguez, y a su dueño, el señor Iván Guerrera, y hemos hecho todo este sueño, es decir, que se llama Univarica, que gracias a Dios está como partner de Biobarica de la mano y en este año ha sido fantástica la experiencia. Justo, digamos, tocaste un punto que quería, digamos, conversar contigo y es acerca de eso. ¿Cómo nació Univarica? ¿Y cuál es tu rol dentro de Univarica? Entiendo que, digamos, nació como una concepción genuina. Yo también fui parte, digamos, de este nacimiento o de esta gestación de Univarica. Cuéntanos un poco, digamos, tu figura dentro de Univarica y de qué se trata. Univarica nace a raíz de yo querer crear un centro donde integrara los más altos estándares de calidad en la atención, en el manejo integral y terapéutico, en el manejo integral terapéutico y rehabilitatorio de los pacientes. Como decía la doctora, en el primer episodio, lograr una sinergia terapéutica con las terapias convencionales. Es decir, yo estoy convencido, es decir, con la experiencia, es decir, en el pre y post tramplante de las enfermedades hepáticas y cuando vengo, que estoy tratando de desarrollar algo genuino, algo que fuera diferente, algo que rompa con los esquemas tradicionales de terapéutico. Es decir, me hace soñar en el proyecto. También dio la casualidad que se ajuntaron los timings perfectos. Es decir, vi que Univarica se estaba lanzando como una concepción primaria integradora en atención, es decir, de salud en la base, en el área, con un enfoque integral. El proyecto entonces dejó de ser solo algo privado. Empezó a crecer al contar con la participación de los centros de Univida y al contar con el interés del doctor Orlando Rodríguez, que es el director médico y ejecutivo, que además es el director médico del servicio de medicina de todo el sistema Jackson Health. Ahí el proyecto empezó a crecer. Tuvimos la facilidad de trabajar juntos. Gracias a Dios, Fabri, empezamos a soñar con esto. Ya somos una red de casi 20 centros médicos donde tenemos instalados ya ocho cámaras y donde próximamente va a haber la apertura de otras 10 y para septiembre otras 10 más, que nuestro objetivo es tener una red para final de año de al menos 40 cámaras para lograr esto, lograr que seamos los centros, es decir, con el objetivo de desarrollar la medicina hiperbárica a los más altos estándares, es decir, con la equipación tan moderna, es decir, y con alta eficacia terapéutica que contamos, que son los equipos de biobárica Revitaler 430F para lograr un manejo integral terapéutico y rehabilitatorio en nuestros pacientes. Y eso nos ha hecho y nos ha marcado, es decir, un desafío y así mismo una responsabilidad porque nos ha liderado, es decir, y nos ha diferenciado del resto de la atención que existe aquí en el sur de la Florida. Mencionaste algo muy interesante que tiene que ver con el cuidado integral, la atención integral, que creo que además viene siendo como, digamos, el eslogan y la premisa de atención de Unibárica, ¿no? Y además decías que atención integral y la sinergia con patologías o con tratamientos un poco más convencionales. ¿A qué patologías puntualmente te refieres cuando hablas de eso? ¿Qué tipo de enfermedades se están tratando hoy en Unibárica? ¿Y cuál sería este abordaje clínico o médico que están teniendo con estos pacientes? Bueno, tenemos un amplio espectro porque, como bien sabemos, el espectro incluye todas aquellas patologías que causan con dolor, heridas o necesitan rehabilitación. Ese espectro lo usamos nosotros. Nosotros, afortunadamente, trabajamos bajo los protocolos de la Sociedad Internacional de Medicina Hiperpática y Rehabilitación. Estamos conjuntamente con todo esto. Nuestra población, es decir, por ahora sigue siendo una población mayoritariamente de la tercera edad, de más de 65 años. Y es decir, donde tratamos de que el paciente, desde que entra, desde que lo ven sus médicos primarios, analizan su patología y evalúan la posibilidad de la terapéutica integral entre todas las ramas que tenemos de terapéutica y de rehabilitación. Por ejemplo, un paciente con una, es decir, osteoartrosis, es decir, una osteoartargia, cuando se maneja el dolor, se maneja integralmente con la posibilidad de asociar la terapia de oxigenación hiperpática en la cual disponemos para beneficio del paciente. Y eso ha marcado, es decir, una gran diferencia. Y el flujo es así. Es decir, nuestros médicos primarios están preparados y muy capacitados para incluir esta terapia que, desgraciadamente, desde un principio no la consideramos. Pero afortunadamente ya, es decir, recientemente, el Harrison, desde la edición 18, ya el libro más famoso de medicina entera, tiene un capítulo de medicina hiperpática. Es decir, en 2019, recuerda, Fabri, el premio Nobel fue el efecto de el oxígeno sobre las células. Y esto ha hecho que las miradas, es decir, se hayan puesto a la sinergia de la terapia de oxigenación hiperpática con el resto de las terapias convencionales que existen. Y ese es nuestro enfoque. Implicarlo en la mayoría de las enfermedades, es decir, que tienen indicación, es decir, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Me parece que terminaste con algo muy importante y creo que es el objetivo de todos nosotros como profesionales médicos, que es todo este abordaje integral un poco para mejorar la calidad de vida del paciente, que definitivamente no solamente tiene que ver con salud, sino con todo un entendimiento de su ecosistema como ser humano. Y la terapia hiperbárica, digamos que se añade a esta tensión integral de la cual mencionabas. Ahora, todo esto me lo vienes contando desde el lado médico, como el abordaje y el enfoque clínico que están dando inmunibárica a estos pacientes. Ahora, yo particularmente sé que estás muy en contacto con el paciente, sobre todo pacientes de la tercera edad, paciente, digamos, adulto mayor. ¿Cuál es el feedback que estás teniendo? ¿Qué comenta el paciente? Me interesa saber, digamos, el primer resultado. Es maravilloso. Es decir, bueno, aquí en el sur de la Florida, en Miami, en el tema hoy de salud, es decir, no hay otro tema en boca de los pacientes que la terapia de oxidación hiperbárica, pero no es porque tengamos la accesibilidad que es lo que hemos tratado de llegar, es decir, de mostrar que esta terapia, como bien lo decía la doctora Mariana en el primer episodio, una terapia sin riesgo, no invasiva, con múltiples beneficios sistémicos, más de 12 que actúan simultáneamente. Es decir, no es porque el paciente venga por una indicación, sino que los beneficios son generales en todos sus tejidos, órganos, en todos sus sistemas. Es decir, se ha ido, es decir, de boca en boca con los pacientes cuando aumentan su calidad de vida. Y tenemos testimonios de pacientes que llegaron post-stroke, es decir, casi sin movilidad, sin movilidad, y luego de 60 sesiones ya los pacientes andan con un bastón. Tenemos testimonios de pacientes con fibromialgia, que empezaron con fibromialgia, que hoy por hoy, que hoy por hoy, es decir, se le ha quitado el diagnóstico, el diagnóstico de fibromialgia, ya no tiene esa sintomatología. El doctor Orlando tuvo, es decir, un paciente, una paciente increíble con esclerosis múltiple, que bueno, todos sabemos que el GILCIA no va a curar la enfermedad, pero cómo mejoró su calidad de vida, y cómo los síntomas de esta paciente mejoraron en un 70%. Y nuestros médicos han sido testigos de eso, todos nuestros physicians en toda la red de centros médicos de Univida han sido testigos del impresionante cambio en la calidad de vida que otorga, es decir, la terapia de oxigenación hiperpánica, por el hecho de que hiperoxigena el organismo. Y hoy por hoy, todos los pacientes que entran al centro, lo que primero dicen, ¿dónde está la cámara? ¿Cuándo voy a dar terapia? Y eso ha hecho, que fíjate, te comento, que la demanda de estar que tenemos listo de fuera está agosto. Es decir, agosto, entonces, por eso estamos abriendo nuevos centros con nuevas cámaras, porque, sinceramente, ya, es decir, este sueño y este proyecto de la red ya está cogiendo, es decir, velocidades increíbles, porque el volumen de pacientes que tenemos cada día es mayor. ¿Y estás entrando a la cámara, Lin? ¿Tú? Hace un tiempito de que no entro, pero en un futuro quiero volver a entrar, porque es que, es decir, los beneficios, sabes, que son, es decir, sin lugar a dudas, es medicina basado en evidencia científica. Esto que hacemos nosotros no es, es decir, como yo siempre digo, no es vender humo. Esto que hacemos nosotros es mostrar el presente y el futuro de la medicina, que es asociar como, es decir, terapéutica, integrar la terapia de oxidación hiperpárica, que no lo digo yo, lo dicen, es decir, las personas que más saben, es decir, New England sacó un artículo hace más de un año que en los próximos 5 o 10 años no iba a haber ninguna diferencia en la terapia que no sea asociada en la terapia de oxidación hiperpárica y hoy por hoy, por eso, en los Estados Unidos hay más de 20 indicaciones investigacionales desde el rendimiento óptimo, desde la sinergia de los tratamientos con cáncer, hasta el pre y el post-traumplante, hasta lesiones cerebrales de distintos tipos, etcétera. Es decir, un montón de sonajes autónomos, es increíble. Todo lo que existe en cuanto a la neurocognitividad, en la disfunción sexual, en la infertilidad, en el manejo de los pacientes con el stroke, con demencia, y bueno, es increíble la evidencia que existe. Y tenemos afortunadamente esta herramienta que nos brinda, es decir, biovárica, con las cámaras de Revitalet, es decir, la accesibilidad de esta terapia. Sí, es realmente sorprendente. Yo también me sorprendo todos los días del espectro que va ocupando y de la evidencia tan impactante que va teniendo, digamos, no solamente en casos, sino también en investigación. Ahora, un poco para ya ir cerrando y concluyendo, quiero hacer una pregunta que arrancamos con la doctora y queremos ir haciéndole a todos nuestros invitados y es si pueden definir en una palabra la terapia hiperbárica. Y bueno, después si quieres lo argumentas un poco o no, pero... Bueno, yo voy a tomar, es decir, una palabra que usamos en Univida. La terapia de oxigenación hiperbárica es vida. El oxígeno es vida. Y yo me quedo con eso. La hiperoxigenación que provoca es vida. Y por lo tanto, en el eslogan de Univida que salud es vida, entonces, si lo tuviera que definir con una palabra, la terapia de oxigenación hiperbárica es vida. Y es lo que le damos a nuestros pacientes. Muy bien. Me parece muy apropiada, la verdad. Bueno, Ali, nada, me encantó compartir contigo. La verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por hacer un espacio en tu agenda. Sé que estás muy ocupado, que justamente dirigiendo Univarica, digamos, te tiene con, digamos, tus responsabilidades bastante aumentadas, pero bueno, agradecido de tenerte con nosotros, de que seas el personaje y la figura del segundo episodio. Bueno, espero compartir contigo una próxima oportunidad. agradecido también Fabri por la experiencia, por la oportunidad, darle un saludo a todo el equipo de BioBárrica y encantado siempre estamos aquí. Somos parte de la misma familia porque el objetivo es mostrar el desarrollo de la medicina hiperbárica a los más altos niveles de calidad y estándar que existe hoy por hoy en el mundo. Y los objetivos y los resultados los tenemos ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por darle play, no olviden compartir estos episodios, este nuevo formato, nos encontraremos en el tercer episodio. Muchas gracias. Chau, chau.